El profesor acusado ha defendido su inocencia en todo momento y ha señalado que él no fue el autor y que le piratearon la cuenta de Facebook. Fue tan hackeada que ni siquiera la acusación ha pedido la IP. Me refiero, si ellos hubieran querido demostrar que yo soy culpable, hubieran pedido la IP. Pero como saben que yo no soy culpable... Se le juzgaba por un delito de incitación al odio contra el fallecido Víctor Barrio por un mensaje en esta red social en 2016, pero también hacia su familia y la profesión taurina. Hay una serie de delitos que están recogidos por incitación al odio y demás, y creo que deberían abrirse ese abanico de minorías y de sectores contra los que se puede delinquir, porque la sociedad está cambiando. La Fiscalía ha elevado a definitiva sus conclusiones por ensañamiento con el diestro y reclama cuatro años de cárcel y 40.000 euros. La acusación particular reclama tres o una alternativa de dos y una indemnización de 30.000 euros por daños morales a la familia. Es muy duro, es muy largo, pero si no denunciamos nunca se va a acabar con este tipo de delitos, no se van a condenar, la gente se va a pensar que es gratis, y no es así, hay una ley, hay que cumplirla, y bueno, pues ahora esperar a que se dicte sentencia. El acusado no ha pedido perdón por estos hechos e incluso en su perfil se publicaron dos mensajes similares en 2014 y 2015, de los que ha negado su autoría. La Fiscalía ha mantenido a Facebook como responsable civil subsidiario por no borrar el mensaje, y al ser la plataforma donde se difundió. Pero todo depende de lo que pasa. Gracias.